Hola chicas, bienvenidas a todas a un videito nuevo aquí en su canal con su amigo Diboneos y bueno en esta ocasión les traigo un diseño en color nude con el efecto cuarzo más adelantito lo vamos a estar viendo y en esta ocasión no creo que les haya enseñado lo que son los acrílicos que estuvimos utilizando pero pues solamente fue un cover número 4 de Neofactory fue el color blanco de la colección Christmas de Fantasy Neos y el color blanco leche de mis acrílicos que yo utilizo o que yo hago pues para mí y bueno aquí estamos utilizando también el pincel de Neox Studio número 6 estamos aplicando la perla aquí como la pueden ver en el área de peralte en el área de peralte la llevamos de lado a lado y la vamos difuminando muy bien si notan en esta ocasión utilicé varias perlas chicas puesto que estoy utilizando de nueva cuenta lo que es el monómero de Fantasy Neos el de secado rápido, el de la tapaderita rosa es el de secado rápido entonces como ya me había desacostumbrado a utilizarlo pues empecé a hacer la aplicación y este mientras iba tanteando lo que es el secado del monómero y seca demasiado rápido pues la tuve que hacer la aplicación de tantas perlas en una sola uña pero bueno y aquí en el dedo que ustedes van a ver aquí a continuación que vamos a estar realizando que es el del dedo medio es donde vamos a hacer el efecto cuarzo aquí ustedes ven con que rapidez utilizo o hago lo que es el diseño y ya no me, o sea, no se me dificultó tanto como el dedo meñique y bueno aquí estamos aplicando las diferentes mezclas la blanca leche es la que estuvimos poniendo anteriormente la brillosita es la de Fantasy Neos que es la de la colección Christmas y el cover es de Neo Factory que es el número 4 chicas siempre se los muestro ese cover porque es el que más utilizo y pues bueno aquí como pueden ver estamos aplicando de nueva cuenta lo que es la mezcla de esta brillosita blanquita así muy padre y de nuevo el cover aquí ya una vez aplicando el cover lo vamos difuminando ligeramente hacia los lados poco a poco y formando lo que es la parte redondita del área de cutícula una vez ya casi terminado vamos a aplicar un poquito de blanco para que le dé el efecto de ese cuarzo y vean que bonita quedó esa uña lo que es esa uña me gustó bastante chicas ya en las dos últimas uñas vamos a estar aplicando lo que es el color cover de Neo Factory número 4 como pueden ver aquí puse la primer perla en el área de peralte la difuminé un poquito pero pues como recuerden que les acabo de decir que estoy más o menos acostumbrándome de nueva cuenta al monómero de sacado rápido de fantasineos pues estuve aplicando perlas por perlas chicas porque después se me iba a hacer un batidero se me iban a engrosar las uñas y pues es lo que no quería para no batallar tanto en lo que es la forma de limado y bueno aquí vamos a poner la última perla en el área de media uña y lo vamos a difuminar hacia área de punta aquí quitamos el exceso aquí vamos aplanando muy bien lo que es el acrílico y de esto nos vamos a pasar al dedo índice aquí en el dedo índice de igual manera vamos a estar aplicando la misma técnica desde el área de peralte hacia punta y después con una perla en el área de cutícula hacia punta aquí lo vamos a ir aplicando muy bien lo vamos a difuminar como pueden ver pues se me dificultó un poquito aquí en el video lo que es el secado pero pues conforme vayan pasando los videos van a ir que voy a ir mejorando mucho en lo que es la aplicación recuerden que así es al principio y después es peor pero ustedes no se me echen para atrás y bueno aquí estamos aplicando otra perla como pueden ver estamos aplicando perlas por perlas la verdad que estuvo cañón en esta primera aplicación para volverme a acostumbrar a lo que es el secado rápido pero yo sé que para el próximo video ya va a ser mucho más fácil mucho más rápido lo que es la aplicación y bueno aquí estuvimos ya difuminando la última perla del área de cutícula hacia punta y aquí una vez ya aplicado el acrílico vamos a empezar a encapsular vamos a aplicar una perla en el área de peralte aquí más adelantito lo van a ver aquí como están viendo lo vamos a difuminar de lado a lado muy bien tratando de dejar lo que es el acrílico cristalino lo más parejo para al momento de nosotros estar limando pues no batallar mucho y no dejar tanto huequito o no más bien no dejar huequitos o tratar de limar lo más parejo que se pueda aquí ya la última perla que vamos a estar aplicando es en el área de cutícula la vamos a difuminar de lado a lado muy bien y presionando con la punta del pincel para sellar el área de cutícula y así no tener desprendimientos prematuros ya una vez aquí este encapsulado ya limé, aquí ya limé y pulí limpié lo que es el residuo de polvo y ahora sí vamos a empezar a hacer lo que es la decoración vamos a estar haciendo una tercera dimensión muy 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 básica ay disculpen mis dedos chicas los traigo súper súper maltratadones pero pues es lo que hay chicas y ustedes conformense con el vídeo con el diseño que les traigo a mostrar ustedes no se fijen en los dedos ahí este pues ahí está es lo que hay y bueno aquí estamos haciendo el primer pétalo estamos utilizando el color blanco leche que estuvimos aplicando en el dedo del medio y estamos utilizando para hacer la aplicación por favor pongan atención es el color es el pincel pure color número 5 chicas siempre me preguntan lo mismo no me enojo porque me lo pregunten pero la verdad si me preguntan lo mismo yo creo no ven el vídeo completo este y preguntan lo mismo las cosas que yo les digo aquí en el vídeo me lo vuelven a preguntar en comentarios entonces pues ahí está el dato chicas es la verdad y bueno aquí solamente vamos a aplicar otra pétalo un poquito más al centro estas son medias flores no son flores completas ay disculpen mis dedos la verdad chicas que horror pero pues ni modo como les digo es lo que hay y mientras les traigo diseños pues ustedes contentas y no se fijen en lo demás aquí apuro inclinando el pincel a 45 vamos a estar presionando lo que es el pétalo de lado a lado abriéndolo hasta donde nosotros más queramos recuerden que cada quien hace la tercera dimensión como más o menos les parezca o más o menos les salga yo no soy un artista en la tercera dimensión chicas pero pues ahí le hago lo que se puede y bueno y al último vamos a poner un pequeño puntito solamente como para formar el caracolito para terminar lo que es esta florecita que estamos haciendo aquí pues en el área de cutícula y a un lateral de la uña después de esto vamos a hacer otra media flor a un lateral de la uña más adelante te lo van a estar viendo si no es que ya aquí en este momento vamos a estar viendo el pétalo que vamos a estar poniendo aquí y después de esto lo vamos a estar abriendo como ven yo lo jalo de lado a lado como si fuera un gajito chicas y ya después con el pincel a 45 como les estaba diciendo pues lo voy aplanando y lo voy abriendo solamente a lo largo o a lo ancho que más o menos yo diga pues ahí está bien así es como lo voy dejando aquí disculpen el desenfoque no es tanto el desenfoque sino que tapo más bien la aplicación con la mano ya después de esto vamos a poner otro perlita a un lateral más y la vamos a estar llevando de lado a lado como le hicimos al principio de los demás pétalos y después a 45 para irle dando forma a lo que es el pétalo y así vaya agarrando formita a lo que es la flor y para aquellas personas que se enojan porque digo y lo que es y lo que es mijas pues ni modo no vean el video y ya no se esfuercen no pierdan su audición y pues bueno entonces aquí ya vamos a terminar la florecita la vamos a poner este último pétalo aquí vamos a abrir de igual manera y vamos a empezar a aplanar a 45 tratando de dejarlo pues no tan arriba junto con los demás no tan empalmados chicas porque recuerden que cuando nosotros empalmamos lo que son los la tercera dimensión los pétalos de las flores pues más bien se ve como tortillitas sino como un diseño aquí no sé qué pasó chicas se me cortó el video un poquito este ya está decorada la uña fíjense y todo pero pues bueno solamente apliqué unos waroskis en aurora boreal y le apliqué unas hojitas a lo que son las florecitas y aquí ya estamos aplicando el gel determinado que es el de GC y pues bueno ya después de esto vamos a enseñarles el resultado esperando que les guste mucho que se suscriban a este canal si no están suscritas y le den un clip a la campanita si no se quieren perder mis videos y quieren estar el día a día con mi canal pues denle un clip y este suscríbanse al canal compartan estos videos para que más gente llegue a este canal así nos vamos uniendo y vamos haciendo más esta familia de este canal más grande este síganme por Instagram si gustan seguirme en la descripción del video estará lo que es el link a mi página y pues este es el resultado chicas esperando que les haya gustado mucho les voy a traer un diseño totalmente en efecto cuarzo tanto en puntas todas las uñas y este y pues nada déjenme en los comentarios que tal les pareció este diseño este pues sí este diseño aquí que les pasé a mostrar y pues ya mero se va a acabar el diseño el video chicas ya mero me voy a despedir esperando que les haya gustado mucho a mi la verdad el efecto cuarzo me gustó me encantó demasiado esperando que ustedes también y lo lleguen a recrear recuerden que es una manera muy fácil de hacer chicas es tipo como el marmoleado pero no es tan marmoleado y pues bueno ya mero se va a acabar el video aquí ya solamente se las estoy modelando un poquito más y este suscríbanse chicas suscríbanse y compartan estos videos para que más gente o más público llegue a este canal y así formar una familia más grande ya mero vamos a llegar a los 100 mil a los 100 mil les voy a hacer el sorteo pero pues hasta que lleguemos a los 100 mil mientras pues aquí seguiremos luchando por tratar de llegar a los 100 mil y bueno muchas gracias por tantos buenos comentarios y para el próximo video les estaré demandando saluditos y recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez ae G 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 Gracias.